Porque cada vez que eso, es la misma historia con esa ovega. Esa es la de la esquina. A donde quiera que vas, te roban. Pero aquí, mira, mi esposa ahora mismo va a la ovega, porque siempre es la misma historia. Siempre la misma historia, con los mismos robos. Y robándote permanente. A donde quiera que vas. Si vas a la casilla, te roban. Si vas a la ovega, te roban igual. ¿Hasta cuándo es esto? Esto es para dictaduras, mira, en el medio de la calle. Ahora, Raúl Castro y a Canel. Libertad para el pueblo de Cuba. Ahora, Aitabula, que nos mata de hambre y de miseria. Voy a protestar en las calles. Y voy a gritar. Cuando no tenga comida para alimentarme, voy a salir a las calles y voy a gritar. Yo sí no me voy a quedar cagado, mira. ¿Hasta cuándo voy a seguir aguantando esto? A donde quiera que vas, te roban. Y el robo, y robo, y robo, eso no lo ve la seguridad del Estado. La seguridad del Estado está para meter presos a los que protestamos. Le decimos la verdad en la cara, porque ellos somos delincuentes también. Esto es en el medio de la calle. Aquí, mira, protestando aquí. Ahora, Raúl Castro y a Canel. Libertad para el pueblo de Cuba. Abajo el hambre y la miseria. Ningún miedo, ningún temor. Yo se los advertí a ellos que cada vez que me siguieran robando la OEA, a donde quiera que me roben, voy a ser viejo. Voy a pronunciarme y voy a sacarlo por todas las vías internacionales. ¿Puedes reclamar de eneces? Sí. Yo se los advertí bien a ellos. ¿Hasta cuándo es esto? Esto es una dictadura aquí. Para que venga la seguridad del Estado ahora mismo. Abajo Raúl Castro. Oh, Díaz Canel. Para que vengas ahora mismo a cogerme presos. Para ponerte el bafle bien puesto aquí en la puerta de mi casa. A todos ustedes de la seguridad del Estado. Los voy a grabar en un video para que me lo puedan decir a la cara que ustedes son unos dictadores. Y que yo digo, ahora Raúl Castro va a hacer la ceniza de Fidel Castro. Están acabando. Los inspectores vienen a todas las ovejas estas y todos se van cargados. Con las comidas, con la poca miseria que te vende el comunismo este. Eso es lo que hace la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel. Con toda la pila de delincuentes estos que tiene aquí el jefe. Y dirigiendo el país. ¿Para cuándo es esto aquí? Están matando hambre y miseria toda la pila de dictadores estos aquí. Abajo Raúl Castro y Díaz Canel. Y para otras un cartel en la puerta de mi casa. Para que sepan bien. Abajo Raúl Castro y Díaz Canel. De libertad para el pueblo de Cuba. ¿Para cuándo pingas esto aquí? Están matando hambre la dictadura esta. Cuando no hay medicamento no hay comida. Cuando no hay comida no hay nada. No hay comida. No hay corriente. No hay nada. ¿Y el sentimiento de los ladrones esos que toman? Seguro que todos son unos ladrones. Apoyados por la seguridad del Estado y por la policía. Y por los inspectores que son otros ladrones también. Todos. Que los conozco yo a todos. Todos son delincuentes corruptos. Abajo Raúl Castro y abajo Díaz Canel. Oye compartan la directa ahí. Compartan la seguridad del Estado. Lo que tiene que decir. Oye Raúl. Tú represor asesino. Ven a buscarme. Ven a buscarme la puerta de mi casa para grabarte en vivo. A ti y a todas las mismas represores. Asesino eso. Para que tú vas y no te lo voy a decirle a la cara. Porque tú te beneficias de la otra huella de esquina. Otro ladrón de Peñez Nío también. Abajo Raúl Castro y Díaz Canel. Oye compartan la directa ahí hermano. Libertad para los presos políticos.